en este tutorial vamos a realizar la animación de un objeto utilizando sus disfraces para esto voy a elegir un objeto me posiciono sobre esta interfaz donde puedo seleccionar el objeto y lo que podemos notar es que cuando pasamos el cursor por los personajes algunos cambian su aspecto o se mueven y otros no esto se debe a que los objetos tienen disfraces asociados ahora que son los disfraces los disfraces son imágenes que vienen asociadas a los objetos que pueden ser utilizadas para generar animaciones como las que vamos a realizar en este tutorial voy a elegir un personaje de fantasía que se llama nano selecciono nano nano ya está en mi escenario si voy a la pestaña de disfraces del objeto nano voy a la pestaña de disfraces lo que podemos ver es que nano tiene diferentes imágenes asociadas estas imágenes hacen que nano cambie de expresión ahora lo que resta es que creemos el código para que cuando se presione esta banderita verde nano cambie vaya cambiando su expresión entonces debemos comenzar por indicar qué evento va a lanzar el programa y en este caso va a ser banderita verde voy a la categoría eventos selecciono al presionar banderita verde y la colocó en en este panel de programación la siguiente instrucción que necesito es la instrucción de apariencia voy a la categoría apariencia y tomó la instrucción siguiente disfraz si yo ya la pegó a la banderita verde y ejecutó puedo notar que esta instrucción se hizo solo una vez lo que estamos necesitando es que se haga varias veces por lo tanto necesitamos una estructura que está en la categoría de control una estructura repetitiva que puede ser por siempre o una estructura repetir depende lo que queremos hacer yo voy a poner por siempre por siempre qué cambie el disfraz o sea al presionar banderita verde lo que va a ser nano va a cambiar el disfraz y va a generar todas estas expresiones yo veo que lo está haciendo muy rápido veo que es necesario colocar una estructura de control esperar la tomo la arrastra el panel de programación y la colocó dentro de la estructura repetitiva pruebo a ver si es el efecto deseado puede ser la hace un poco lenta y con respecto a esto puedo empezar a jugar con los tiempos si yo pongo un número mayor lo va a hacer en forma más lenta si pongo un número menor luego hacer en forma más rápida pruebo bien creo que es lo que queríamos lograr ahora bien dentro de esto se pueden presentar varias variantes como por ejemplo directamente no necesito la carita de enojado porque para esta animación no sería necesaria puedo borrarla desde la pestaña disfraces me colocó sobre este disfraz y lo puedo borrar entonces ya este disfraz con la carita de enojado no aparece también lo que podemos hacer hacer una variante de esto si vemos que nano tiene tres disfraces solamente queremos que vaya del disfraz a al disfraz b y el disfraz c no pero no lo queremos borrar porque quizás lo necesitamos en otra instancia del programa entonces lo decimos con el código en lugar de colocar la instrucción siguiente disfraz voy a colocar la instrucción que cambie a disfraz y le indico que primero vaya la después que espere un poquito y que luego vaya al b entonces el se quedó fuera quizás el se en otro momento del programa lo puedo llegar a necesitar pero en este momento no y generó una animación solamente con el a y con el b otra utilidad que tenemos de los disfraces es que los podemos editar podemos tomar cualquier herramienta de dibujo y editar el disfraz ahora bien si yo tomo un objeto que no tiene disfraces asociados también puedo generárselos por ejemplo tomo la manzana la manzana no tiene disfraces asociados y voy a la pestaña de disfraces no tiene ningún disfraz asociado lo que puedo hacer es parada sobre el primer disfraz presionar botón derecho y elegir duplicar y generó así un disfraz ahora tengo dos disfraces iguales mucho no voy a poder hacer mucha animación no voy a poder hacer entonces hago un pequeño cambio de un disfraz al otro por ejemplo tomo la herramienta de pintura con este color y la pinto de otro color ahora sí hay un cambio y puedo proceder a programar la animación de la misma forma que lo hice con nano